A la piedra filosofal se le han atribuido muchas propiedades místicas y mágicas. Las propiedades mencionadas con mayor frecuencia son la capacidad de transmutar los metales en oro o plata, y la capacidad de curar todo tipo de enfermedades y prolongar la vida de cualquier persona que consume el elixir de una pequeña parte de la piedra filosofal. Esto se lograban mediante un procedimiento secreto llamado transmutación. Hoy en día hay quienes piensan que existe como tal. El punto es que, en lo esencial, tienen razón. Sí es posible crear oro. Durante muchos siglos, ha sido el objetivo más codiciado en la alquimia. La piedra filosofal es el símbolo central de la terminología mística de la alquimia, que simboliza la perfección en su máxima expresión, la iluminación y la felicidad celestial. Los esfuerzos para descubrir la piedra filosofal eran conocidos como los opus magnum. El antiguo estudio de la alquimia está relacionado con el descubrimiento de la piedra filosofal, una sustancia legendaria que tiene poderes asombrosos. La piedra filosofal es una sustancia roja hecha por hombres con propiedades mágicas. El famoso alquimista Nicolás Flamel, creó la única piedra filosofal conocida en existencia. Flamel utilizó el elixir producido de la piedra para tratar de alargar su vida y la de su mujer perenel, durante muchos años. Esta piedra fue un prototipo experimental, y no una copia exacta con todos los elementos de la piedra original. Algunos escritores afirmaban que su historia se remonta a Adán, que adquirió el conocimiento de la piedra directamente de Dios. Se dice que este conocimiento fue transmitido a través de los patriarcas bíblicos, dándole su longevidad. Las raíces teóricas que describen la creación de la piedra se remontan a la filosofía griega. Más tarde, los alquimistas utilizaron los elementos clásicos, el concepto de anima mundi, y las historias de creación presentados en textos como, el cimeo de Platón, como analogías para su proceso. Según Platón, los cuatro elementos se derivan de una fuente común, o materia prima, primera cuestión, asociado al caos. Los alquimistas partieron de la idea de que los cuatro elementos, agua, tierra, fuego, aire, provenían de una sustancia común, la piedra filosofal. A su vez, como lo había señalado Aristóteles, cada elemento tenía ciertas cualidades. Sin embargo, el mito de la piedra filosofal tomó forma sólo hasta la Edad Media. Un alquimista musulmán, llamado, Sosimo de Panópolis, quien escribió los libros de alquimia más antiguos de los que se tenga noticia. En ellos se proporciona la primera referencia conocida a este elemento en el siglo III. Luego le seguiría una larga lista de investigadores que dedicaron su vida entera para encontrarla. Se creyó que los metales eran el resultado de una combinación entre esos elementos y sus características. Por lo tanto, si se lograba reordenar las cualidades básicas de esos metales, podría obtenerse oro o plata. Creyeron que esto sería posible por la acción de una sustancia a la que llamaron inicialmente alixir, en árabe. De allí se desprendió la palabra elixir. A pesar de su nombre, la piedra filosofal no era necesariamente una roca, o piedra, sino una sustancia en polvo, o líquida de color rojo anaranjado. La receta sigue siendo un misterio, y un secreto muy buscado desde hace muchos siglos. Pero la mayoría de alquimistas creían que debía obtenerse de la mezcla en proporciones adecuadas y concentración de mercurio, que representaba el alma humana y lo masculino, y azufre, que representaba el espíritu humano y lo femenino. La transmutación se conseguiría, fundiendo el metal original, y mezclándolo con un fragmento de piedra filosofal, cuyo contacto lo transformaría en oro, o plata. El concepto tiene en su base una cierta lógica científica inspirada en las reacciones químicas, puesto que mediante la simple observación se puede ver que ciertas sustancias, al mezclarse con otras, se transforman. El reto era simplemente hallar la sustancia capaz de producir oro, y plata, y a lo largo de los siglos se propusieron muchos ingredientes para la mezcla, a los que se atribuían propiedades transformadoras. Algunos de los que se mencionan más frecuentemente son la pirita. Un mineral muy común compuesto de hierro, y azufre, que al golpearla con ciertos metales desprende chispas, y el ácido tartárico, que se puede obtener de varias plantas y del mosto de las uvas, y que en contacto con otras sustancias, da como resultado la precipitación de sólidos y el cambio de color en los líquidos. Finalmente, en 1980, el científico Glyn Seaborg, logró mediante un experimento de física nuclear, transmutar plomo en oro, pero el elevado coste del procedimiento y la minúscula cantidad de oro obtenido hacía en inviable cualquier uso comercial. Lo que no resta mérito al hecho de ser la persona que más se ha aproximado a inventar la piedra filosofal. Seaborg, diseñó una técnica experimental para transmutar un isótopo del bismuto. El bismuto, 209, en oro. La idea era usar un acelerador de partículas para eliminar protones y neutrones de un puñado de átomos de bismuto hasta transmutarlos en oro. Y tuvo éxito. Al menos en el plano experimental. El procedimiento, lamentablemente, era demasiado costoso, e inestable, como para hacer oro de forma industrial. Esto nos demuestra que la idea de crear oro no es una idea descabellada y que el mito de la piedra filosofal podría ser real. Se dice que Alberto Magno descubrió la piedra en el siglo XIII y le transmitió su secreto a un sucesor, Santo Tomás de Aquino. Con el tiempo, se popularizó la idea de que los secretos de la piedra filosofal estaban contenidos en el Mutus Liber, o Libro Mudo, el cual sólo contiene imágenes. Quien quisiera encontrarla, debía trabajar durante 20 años, y a ese esfuerzo se le llamó Opus Magnum. Para Celso fue uno de los personajes más obsesionados con el mito de la piedra filosofal. Invirtió gran parte de su vida en encontrarla y algunos dicen que fue uno de los autores del libro Mudo, que contiene 15 ilustraciones. También se le adjudican instrucciones para conseguir el fabuloso mineral. Los alquimistas hacían sus anotaciones empleando códigos secretos. Así, cuando ellos hablaban de un elemento, por ejemplo, mercurio, los profanos se referían a este como mercurio filosofal. Esto significaba que no se hablaba de ese elemento en sí, sino del código secreto de los alquimistas. Isaac Newton, quien se cree dedicó gran parte de su vida al estudio de la alquimia. Hace poco, encontraron un manuscrito de este famoso científico, en el que copiaba parte del proceso de creación de la piedra filosofal. En él se encuentran los pasos de la creación de mercurio sófico, una sustancia fundamental según los alquimistas para la elaboración de dicha sustancia. Estos manuscritos nos dan una clara visión de su interés en la alquimia. El método científico es de vital importancia en nuestra época, pues esta herramienta nos permite filtrar nuestras propias creencias y tener una visión más objetiva en nuestros experimentos.